Soñé con un querer que me llegabas, nunca diste aliento a mis desvelos, pues nunca en mí pusiste tus miradas. Yo te digo, mi amor no es para ti, ni un cambio, pero tú has de sufrir y tú has de esperar llorando por mí. Me vuelvo a escucharla, no cuenta mi pasión, si no ha de ser para mí tu amor, es la misma en mí, la ilusión. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Con tres a tres! ¡Y esas guitarras! ¡Son los estudiantes que recorren las canciones de las bombas! ¡Pero si entenderéis! ¡No! ¡Dejadís! ¡Cántale con ellos a la linda la paz! ¡Suscríbete al estudiante con su guitarra! ¡Con colarse de abones! ¡En Salamanca! ¡La estudia al final! ¡La estudia al final! ¡Oye atrás de su reja la San Juan Pina! ¡Eres 것을 agradecerle a sus canciones de abones! ¡Que a los estudiantes que hablaran las canciones de abones sonreías! El estudiante con su guitarra, dos brazos y labores en salamanca. La estudiantina, la estudiantina, con el brazo tecla la salvantina. La estudiantina, la estudiantina, con el brazo tecla la salvantina. 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 La estudiantina, con los brazos tecla la salvantina. Y la siguiente fiesta seguramente será con ella también. Ha sido popularizada por la suma de Santanera y es un colero muy bonito. Lo cantará nuestro solidario Mario Borreguera. Esperamos que lo disfrutemos. ¡Ven, tú me la mandé a la tenis! Muchas gracias. ¡Ven, tú me la mandé! 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 ¡Ven! ¡Ven, tú me la mandé! ¡Gracias! 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 ¡Venga a más dolor de reyes! ¡Gracias! ¡Venga el recuerdo! ¡S establish and зан CSP! La corrida terminó Por la francha, por la corso de dos ¡Viva el Español! ¡Viva el Español! ¡Viva el Español! ¡Gracias!